si tenés el cortecito por ahí dijo creer que lo que está pasando en nuestro país depende del sector artístico es un delirio bueno todos los artistas van a salir bueno todos no me dan un segundito escuchémoslo a ver a Griselda le estaban haciendo una entrevista en Málaga y la periodista le dijo que me podés contar de la Argentina porque si conozco tan poco de la Argentina todo lo que sé de la Argentina lo sé a través del cine, de las películas y ella dijo eso eso, exactamente eso creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas muchas con el pará, pará, pará un segundo pará, pará, pará hay algo más soberbio todavía en Darín ponilo de nuevo que quiero interpretarlo poné el inicio a ver, largalo a Griselda le estaban haciendo una entrevista en Málaga y la periodista le dijo que me podés contar de la Argentina y dice porque si conozco tan poco de la Argentina todo lo que sé de la Argentina lo sé a través del cine de las películas y ella dijo eso eso, exactamente eso creer que lo que está ocurriendo en nuestro país desde hace ya muchas décadas muchas con la pulverización de la educación disculpame ahora seguís no entiendo quién es Griselda debe ser Siciliani y perdón y quién es el que dijo que todo lo que se conoce de Argentina es a través del cine argentino un periodista una periodista ah, perfecto o sea y él avala esa teoría que todo lo que se sabe de Argentina se sabe por el cine claro, creo que esa persona es ignorante por ahí, ¿no? o sea no conocen a Argentina por nuestros logros no sé deportivos no solamente por eso por un montón de otras cosas científicos nos conocen por el cine mirá la soberbia que tiene todo tipo por el cine nos conocen todo el mundo a ver, largalo a ver qué dice seguí la organización del trabajo real la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza que son todas cosas no lamentables muy lamentables muy horrorosas dependen de un sector que es el artístico los actores las actrices los guionistas los directores los artistas en general es un delirio simplemente es un delirio sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sientan en una misma mesa de debate ya que queremos construir un país para adelante bien y se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio yo una pregunta pero si como me siento ponele que yo quisiera ponerme a charlar como hago si vos él ya está dando por sentado que una parte o los que votaron a mi ley creen que el país está así por ellos otra vez volvemos a ellos y nosotros por los actores él dice eso es delirante es una teoría delirante o sea pero sería bueno también que se saquen la careta y reconozcan que toda esta toda la raza o la no toda pero gran parte porque hay un montón de gente que quedó afuera de esto no sé me acuerdo me viene uno a la cabeza un tremendo actor tremendo actor y mejor humorista como Juan Acosta me parece un grandísimo actor además de un gran humorista Juan un tremendo actor escritor y quedó afuera Marcelo Mazzarello ni hablar quedó afuera pero Juan mucho más porque en la época de Macri quedó afuera esto no queda nunca afuera esto no queda mira yo fui cocinado a la parrilla después en algún momento me dijo te pido disculpas me lo dijo al aire fui cocinado a la parrilla por hacerme el partener de este muchacho cuando le dije estábamos en una nota para que la nota salga mejor mejor y que él salga mejor parado pero no te importa un avión dijo no dice a mí me gusta solamente pegarme de ducha con agua caliente al día y yo lo veía jugando en el Vila no podía entrar con el BM pegaba contra los árboles enfrente el BM que tenía para entrar al Vila estoy hablando hace 15 años te anotas 12 años yo lo veía jugar al tenis buen tipo yo lo veía siempre en el Vila no jugaba al tenis en una cancha de polvo ladrillo en un club de campo jugaba en el racket al tenis y tenía el auto de la Pantera Rosa en el inicio de la Pantera Rosa te acordás que entraba que llegaba el auto de la Pantera Rosa y me hablaba entonces digo che me estarían faltando solamente las dos duchas de agua caliente evidentemente no solamente le alcanzan las dos duchitas de agua caliente y honestamente yo entiendo que acá hay pocos cines en el último tiempo pero entonces digo mucho humo ¿viste? mucho humo mucho humo yo ya no me como más ni una boludo y aparte los conozco a casi todos lamentablemente mucho humo dos duchas dos duchas los que me putearon me putearon pero años fui puesto como el paradigma del capitalismo del tipo que cómo le vas a decir a Garín qué lección de vida te dio y yo me quería cortar los huevos pero si a los tres días lo vi entrando al raque con el BM que pegaba la de culata no doblaba tenía que hacer dos maniobras porque era tan largo que le tocaba el culo del BM los árboles en frente al Vila es donde entraba yo jugaba el tren y ahí también yo estoy equivocado y la gente me puteaba por redes sociales me mataban me mataban me mataban me mataban me mataban hasta que un día no aguanté más y la llamé a la prensa a una pobre señora Raquel Flota divina muy buena macanuda qué pobre señora qué culpa tenía ella nada lo mirá a Raquel le digo decile muchachos la verdad yo lo voy a empezar a exponer porque la verdad me siento para el orto yo me no si Ricardo también se siente mal bueno salí una noche de pandemia yo tenía un programa en los domingos me lo producía el maestro Rosín y salió me dice yo te quiero aclarar algo yo te valoro bueno muchas gracias le me hacía sentir un poco mejor me hizo sentir un poco mejor lo dijo después de 6 años la robó con esa un buen tiempo en la cantidad de aeropuertos que lo deben haber saludado Richard qué fenómeno sos boludo dos duchas agua caliente te alcanza maestro vos sí vos sos pueblo dos duchitas agua caliente qué querés que te diga además se ponen en un lugar falso porque nadie dijo que son responsables los artistas de la pobreza y la no cultura que hay en este país la verdad que no no hoy se toma como prioridad de recortar algunas cuestiones pero nadie los hizo responsables que son el mal de este país entonces lo único que hablamos siempre es de lo mal que se ha gastado por eso ya se puso en un lugar ya se ponen en un lugar que es raro pero bueno qué sé yo se están victimizando se están victimizando porque hay una noticia de último momento señores importante de alto impacto político de alto impacto político dame Infobae si querés poné Infobae eh alto impacto político poné la tapa Infobae y te hago cliquear donde tenés que cliquear alto impacto político el gobierno no logró destrabar los apoyos políticos si decidió modificar la fórmula jubilatoria por DNU levantá o clique ahí en la Casa Rosada aseguran que se agotaron las instancias de negociación en abril la actualización será por IPC más un monto extra que rondará entre el 12 y el 14% luego a partir de mayo el ajuste será por inflación bajá y leemos juntos esto abrí un poquitito el tiempo se agotó después de varias semanas de negociaciones dudas y especulaciones políticas mi ley en sintonía con el ministro de Economía Caputo decidió avanzar por la vía de un decreto de necesidad de agencia de DNU con la delicada modificación de la fórmula jubilatoria la medida se evaluaba desde hace semanas pero el presidente la postergaba porque aspiraba antes de llegar a esta instancia lograr un consenso previo suficiente para tratarlo por ley por fuera o dentro del proyecto bases que se va a hacer y que se va a hacer Gracias por ver el video.